Hola que tal buenos días, soy Byron ecuatoriano en Japón. Un soleado día aquí en Sapporo en Hokkaido. Pero no sé si pueden ver, la gente que no lo capte, pero está nevando un poco. Vaya y que poco, hay una montaña de nieve ahí. Pero bueno, ahorita está nevando un poco desde el cielo. Ya estamos a unos menos siete, menos seis por ahí. Sí, sí está haciendo bastante frío a pesar de estar soleado. Y bueno, es de mañana, entonces vamos a irnos a Tsudome a ver qué es lo que puedo encontrar. Y no sé la memoria, si es que me basta la memoria. Entonces compartiría lo que pueda hasta que ya me quede sin memoria. Por otra parte, pues desayunar y coger algo aquí en Seiko Mart. Les puedo decir que, bueno, lo que me han dicho es que esta Seiko Mart, como el Family Mart, el 7-Eleven, lo que sea, solo existe aquí en Hokkaido. Y creo que tiene sentido, pues las vaquitas. Creo que un animal representativo de Hokkaido serían las vacas. Entonces, Seiko Mart. Solamente en Hokkaido. Bueno, vamos a ver entonces cómo continuamos por acá. Estando aquí en Sapporo, este, sí urge estar en un lugar calientito cada dos por tres. Estar afuera es un suicidio. Para mí. La mayoría de la ciudad está pintada de blanco, por la nieve. Entonces es como que sales a, sales a la calle y este, caminas durante diez minutos y ya te estás congelando del frío. Entonces entras a una tienda, a una tienda de conveniencia, a una tienda departamental, lo que sea. Lo que sea que tenga aire acondicionado, entras, te calientas y vuelves a salir y avanzas un poco. Y después entras y después sales. Entrando y saliendo, entrando y saliendo y avanzas. Porque si tratas de caminar, pues, completamente afuera, pues, estando afuera, pues, es un esfuerzo enorme. Vaya, aquí mucha gente está utilizando el bus para irse a su destino. En Hirakata, bueno, no mucha gente utiliza los buses. Un poco extraño. Será por la cantidad de gente. Y además, sí, pero no son los únicos. Y ese señor que está leyendo ahorita ese panfleto también dice Sitio Tsudome, así que... Parece que muchos de nosotros tenemos el mismo destino. No vemos nada. Ya estamos a punto de llegar y todo está tan blanco y parece que está haciendo un frío de horrible. Maldito niño, maldita sea, me cago en... Maldito niño, maldita sea, me cago en... Pero este es el domo. No sé si lo puedan ver. Está casi oculto. Esto parece Silent Hill. El viento está en contra nuestro. Esto sí que va a ser un viaje bastante arriesgado. Ya estoy blanco. Miren. Ni bien muy bajo del bus no pasaron ni un minuto. Ya estoy blanco. Pero bueno, hay bastantes cosas que ver. Pero sí que está helado. ¡Helado! Creo que no poder pasar mucho tiempo acá afuera. Pero bueno, entonces bienvenidos ustedes al Tsudomu, al domo. Y aquí hay bastantes cosas que hacer y ver. Pero... Espero poder... Eh... Compartirles. Vamos allá. Vaya, el clima nos recibió asqueroso. Pero ahora justo salió el sol. Está resplandeciendo. Y aquí se ve un poquito más bonito. El domo. Y se ve mucho más claro las... Las estatuas y todo lo que hay aquí. Demos un paseo antes de que caiga horrible. Y haga un viento fuerte y caiga más nieve. Ah, es cierto. Y vamos a preguntar. Eh... Vamos a... ¿Sabes? Así que... Haz algo aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ah, qué lindo! Ya salió el sol. Eso es bueno. Nos ayuda bastante. A ver, ¿por dónde empezamos? I went to... I went to do that. Snow zipline. Aprovechemos mientras el clima nos sonría. ¿Qué son esas musiquitas? Quiero hacerme eso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo en español el nombre. Pero quiero volar. ¡Wiii! Me preguntan si podré. ¡Ah! Pero bueno... Están haciendo fila. Bueno, ya está. Bueno, ya intentémoslo. Mi tiempo aquí es corto. Así que quiero hacer un montón de cosas. ¡Ah! ¡Quiero colgarme! ¡Uy! ¡Yeeeh! Hay muchos niños. Así que estoy preguntando si puedo hacerlo o no. Ok, veamos. Ah, también quiero hacerme la resbaladilla. Y quiero hacerme la 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 la... O sea, la resbaladilla con una boya. Quiero hacerme un montón de cosas. Bueno, creía que no los iba a llevar aquí dentro del domo. Pues ya están dentro del domo. Prácticamente hay lugares para comida y para relajarse un poco. Basura, obviamente. Estantes de comida. Y más juegos como que para niños. Y aquí ciertamente es más soportable que... Más soportable que afuera. Hay muchos juegos para niños que todo. Hay muchos juegos para niños que todo. Hay muchos juegos para niños que loreach. Bien. Bien. Sí. Bien. La luz se filtra por las ventanas del domo. Bien. Bien. Es como si el sol estuviera aquí dentro. Cocina auténtica. Bombay, Blue. Hay bastante variedad de comida. Creo que más tarde pegaré un curry. Hot Kikki. Hot Kikari. Vaya, parece que me van a ver un pequeño como que centro comercial aquí. Vamos a ver si encontramos donde sentarnos. Ah, una resbaladera gigante. Este es el Tsudom. El domo. Ah, quiero hacerme esas cosas, pero me pregunto si seré mucho más grande. O sea, si habrán un limite de edad o algo. Oh, un carro. Aquí ahorita un vistazo rápido de lo que anda en el domo. Aquí ahorita un vistazo rápido de lo que anda en el domo. No. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les quería traer el Pikachu gigante. Esa cosa nunca evoluciona, ¿verdad? Parece que este es un lugar mucho más familiar, se podría decir. Como ya les mostré, juegos para niños, padres con sus niños, los niños se están soltando dentro del Pikachu gigante. A restaurantes, comida, el Chudome y sus alrededores ha sido un lugar más familiar. Se ven un montón de parejas casadas y sus guaguas, más que todo niños pequeños. Sí, precisamente es un lugar mucho más familiar. Y bueno, para pasar aquí un rato. Ya he visitado Odori, ya he visitado Suzukino, las estatuas de hielo, las estatuas de nieve. Y aquí los tres lugares más principales del Yukimatsuri o del Festival de la Nieve. Me gustaría poder ir a muchos otros lugares, pero incluso si es que afuera no me daría la batería para compartirles. Y creo que no voy a poder ir tampoco. Continuamos por aquí a ver qué tanto podemos continuar. Ok, sí, llegamos dando una vuelta por acá afuera, mientras pueda. Eso rimó, sí, llegamos dando una vuelta por acá afuera mientras pueda. Este es un juego para niños. Este es el esquio, esquiar, el esquiaje con palitos de bambú. Solamente son para niños. A esta máquina puede participar y quiere participar en otras resbaladeras. Esto de acá es, esto de otra, otra, una pequeña resbaladera igual, pero para niños pequeños. Ya les digo, es como que es un lugar muy familiar. Y más y más gente está llegando. Ah, sí, que es la resbaladera de hielo. Está muy pequeña, pero tal vez lo intente hacer. Voy a irme a la más grande que está por acá. El Festival de Nieve. Supongo que... Sí, precisamente. Tiene sentido ese nombre. Ya me metí mal. Quiero ir allá. Así que ese es el Snow Rafting. El Snow Rafting es como que una motocicleta de nieve te arrastra en una boya. ¡Ah! 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 Vaya, parece que la fila de gente sí está larga para el snow rafting. Dice que esto es gratis, murió gratis. Parece divertido. Es bueno que haya sido gratis. Ok, intentemoslo. Precisamente si es gratis te acercas al estante y te dan un boleto. Entonces el boleto mío es el 2381 y ahorita están llamando hasta el boleto número 1400. Va a pasar un buen tiempo hasta que me llamen a mí. Pero bueno, por eso es gratis. Supongo que es el tiempo que hay que esperar. Vamos a ver qué hay por ahí hasta que me toque y me los llamen hasta los números que me tengan que llamar. Ah, qué frío. ¿Qué hace ese niño? Parece que está limpiando la nieve. Esta es otra de las atracciones. Me pregunto si será tan peligroso acercarse a eso. Ahí les enseñan cómo utilizar y limpiar la nieve con esto. Obviamente es publicidad. Las máquinas son marca Honda. Así que tiene sentido. No, 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 no. Me pregunto si una de esas servira para destrozar a alguien en pedazos. Y sigamos. Un zorro. Voy a ver si me subo acá a ver si es que puedo subirme para ver más o menos cómo se toca arriba. Oh, vaya. Una muy buena vista. Casi la ilusión de GUA potente de mierda pero no es el agua. Solamente suave plaza ya estaba en su buen sherbet. Uy, esta madre, parece que van de 100 en 100 recién. Pero desde aquí se ve muy bien casi todo lo que está el tsudomo aquí. Se me tomó el resplandeciente sol, se ve el snow drafting que es una vuelta completa. Se ven allá, ¿dónde está? Ah, parece que tenemos un aeropuerto cerca, va a despegar ese avión de allá. No sé si lo ven. Oh, se levantó el avión. Sí, tenemos un aeropuerto bastante cerca. Ya está la otra vuelta del snow rafting. Se acabó otra vuelta. Ahí está otra resbaladera que es un poco más pequeña. Y se ve el zipline que ya me hice, no me acuerdo cómo se llama. Ah, se ven las montañas supervalesputas por allá. Ese de ahí es como que un pequeño laberinto, pero no hay ni tanto. Ah, ahí están las estatuas también hechas. Eso de allá es un pequeño laberinto, pero es tan pequeño. Que bueno, y puedes hacerte tu propia figura de, 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 de nieve. Pero siempre fui pésima para las manualidades. Odio ensuciarme las manos. Voy a meter todo este. Aquí en cambio están buscando a que dos personas se dignen en, 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 en lanzar las bolas de nieve. Entonces, esto también es gratis, ah, es el reto de la bola de nieve. Entonces el objetivo más grande es el verde que está el último Luego los objetivos intermedios y el amarillo El rosado son los objetivos más fáciles Vamos a ver si el gear sirve para algo Es que fue el chamos No debería estar aquí O tal vez debería estar aquí con mi hijo Ya, claro Bueno, ¿quién dice? ¿Quién sabe o no? Este me parece un muy buen castigo Oh, no hace los deberes pues ayudan a casa Y ahora me limpias la nieve, carajo Y la chamita ahí con la maquinota Claro que ahorita tiene asistencia Pero me pregunto que tan peligroso será un niño Dejar con un juguete tan peligroso Tan destructivamente peligroso La chamita La maneja muy bien A putas Aquí modelas tu propio vaso de hielo Las que hacen esto son unas manitas Y supongo que el que está atrás pues te sirve algo Creo que hay alcohol o no hay alcohol Ahora son las batallas Para simular un bar o alguna cosa así Pero bueno, aquí modelas tu propio vaso De hielo Y esto es lo que se llama el pequeño laberinto Voy a mostrarles por acá Pero ya les digo, esto es para niños Estoy seguro de que si yo fuera un niño Me divertiría más Y no porque sea inocente Bueno, y eso también Pero el lugar es pequeño Entonces miren Si fuera un niño pues yo todavía me podía arrastrar y todo No puedo Soy mayor Los hijas aqui se divierten bastante Los chambos están 아주 aguacate aquí Se divierten bastante Un hogar es para la familia, papá, mamá y los chamos. Este es el famoso laberinto para los chamos, vamos a ver si es que entro y me pierdo, ¿por qué no debe ser tan difícil encontrar la salida? Claro, simplemente coge y pateo esas tablas, chupche, y destruye estos muros, aunque eso parece que son indestructibles, ¡está durísimo! Para las amantes del golf, también algo de golf en miniatura. ¿Quién sabe? ¿Todavía sean palos reales? ¿Todavía sean palos pequeños? O no tengan nada que ver con golf. Y toco rodé, por cierto, me pregunto si hay gente que juega golf en Ecuador, disculpen mi ignorancia si es que ofendo a alguien, pero es que nunca he visto, bueno, nunca he visto campos de golf en Ecuador, así que no estoy seguro si es que lo jueguen. Entonces, hay gente que juega golf aquí, en Ecuador, que practican golf. ¿Y dónde practican? ¿Dónde están los campos de golf? Déjanos en los comentarios. El equipo de televisión Obviamente no puede faltar el equipo de televisión Así que ahí están grabando algo O alguien está grabando o va a grabar algo Con el equipo de la camarota y el operador del BOO Vaya, parece que está bastante difícil ambientarse aquí para poder grabar en la televisión Sigamos viendo un poco de las estatuas que han hecho por acá Este está bacán Con las calaveritas me gusta Esta señorita, wow Me pregunto que tal si se levantara y como que wow Es un muñequito que es muy popular Seguro lo conocen ese muñequito de Daruma ahí Daruma Ese muñequito, no importa cuántas veces lo bote, se va a levantar Por eso es que es un tipo de concurso Algo filestino cuando dice Que dice Concurso Concurso Es un muñequito de objeto de nieve Y este montón de estatuas pequeñas Están hechas por distintas personas Y aquí te da la bienvenida Yohkoso No puedo leer esos cantis todavía Yohkoso Machi ¡Machi! ¡Sakai-machi! ¡Chi! ¡Sakai-machi! ¡Buenvenida Sakai-machi! O es la película número 36, o es el aniversario número 36 de Doraemon. Pero lo que sí le quiero mostrar es que ese perro de mierda sí que da mal rollo. ¿No creen que da mal rollo? ¡Fuck! ¡Qué miedo! ¡Purípara! 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 La película de Purípara. ¿Tú ves por de presentadoras o actores de voz? ¡Qué rico! Nunca había apreciado tanto el sol. ¡Buenve! 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 ¿Se les antoja algo? Si es que estás cansado puedes tomar asiento en una de estas bancas de nieve. De helada nieve. ¡Mierda! Me pregunto que tanto se te congelará el culete. Pequeños esquivis de hielo. Estos son solamente para niños porque están pequeños. Pero si, utilizan bambú Ahí está el manitas Trabajando en el bambú Solito ahí Supongo que estoy bien Porque tengo que irte trabajando antes en tu trabajo ¿Qué es esa pelota de ahí? ¿Te da una compresa de agua o alguna cosa? Oye, es que ha dicho Mierda, es difícil hacer una bolita con esto Ah, casi son las 12 Esa cosa de la bandera que me quieren hacer Dice, va a demorar Dos mil trescientitas No sé si tendré tiempo para hacerlo Que hábil Es que no estamos haciendo, ¿verdad? Oye, parece que me... ¿Cuándo se noto de este lugar de gente? Según el celular me queda como media hora de video Trataré de utilizarlo eficientemente Mierda, me gusta, te... ¿Vale? ¿Estás bien? Parece que van a estar en vivo dentro de poco Mierda la cámara ¿En serio? ¿Holpa? ¡Hazimarte! ¿Cómo? ¡Pacias, marido! ¡Bú! ¡Pacias, ponernos, ponernos! ¡Pacias, 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 ponernos! ¡Vamos! Alguien dejó aquí sus herramientas. Ok, finalmente ya me tocó como que hacer ya fila para poder así coger esas bollitas como el chamo y hacerme la resboradera por allá. Ya era hora igual. Ahorita viene siendo la una y media. Tenemos que salir, bueno, coger el bus de aquí a las dos y media. Entonces me queda como una hora por aquí. Ya les he mostrado más o menos todo lo que había. La mayoría de las cosas que había. Y ahí pues no hay gran cosa también. Entonces esto parece precisamente el último juego que me voy a hacer. Espero poder grabar. Creo que no voy a poder grabar porque dicen que no se puede tomar fotografías. Así que creo que no voy a poder grabar. No sé si lo hago clandestino, lo haré, no lo haré, tal vez. Pero eso es lo último que voy a hacer y ahí voy a regresar pues a Osaka. A la estación de Sapporo. De ahí cojo el tren hasta el aeropuerto y del aeropuerto pues a Osaka. Llego así de noche entonces. Esto fue el famoso festival de la nieve. Y les he mostrado los tres lugares los principales. Es Tsudome que hace esto de aquí, el domo. El parque de Odori con sus estatuas de esculturas de nieve. Y Suzuki no con las estatuas de hielo. Ya va a hacer frío. Ya estoy aquí. Tengo que ir sentado y me voy a ir así. Ok, déjame ver si es que pueda tomar video mientras caigo. De aquí no hay. ¿Por qué esta cosa rueda así? De aquí no hay asco de peso. Gracias. Ya está en lo que quería hacer. Ah, el cerro. Me pregunto si podré conseguir comida gracias por aquí. Sí hay puestas gracias pero bueno. Ya acabé y esto es para lo que he venido. Entonces, aquí pues, ya terminé. Se acabó. Y ahora toca regresar. Ya voy a conseguir, bueno ya. Le voy a estar a mi amigo ya para empezar a regresar. Entonces, esto fue lo que yo les puedo compartir del Tsudome. Del domo aquí en Sapporo. Bueno, una muy buena experiencia. Y bueno, si es que vienes con los guaguas sería mucho, mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Bueno, depende de esas perspectivas. Solo me divierto mejor que con guaguas aquí. Pero es más como que algo familiar así. El parque de Odori o Suzukiro. Son las calles comerciales y todo. Entonces, sí, sí te podrías divertir más por ahí. Ahí depende de los gustos, ¿no? Pero este lugar es como ya les digo. Otra vez repito, más familiar. Con ese ambiente más de grupo familiar. Como para mamá, hijo y eso. Entonces, bueno, regresemos. ¡Qué lindo que se ve! Pero qué horrible que se siente. Qué frío, qué bestia. ¿Ustedes dirán más nena, chichi? No. Vengan acá ustedes y la experimentarán en su propia carne. Y hablando de carne. Un acogedor restaurante aquí dentro. En el Domotón. Solamente estábamos aquí esperando por el boxeo. Vamos a esperar afuera ser el suicidio. Sí. Un acogedor. O sea, lo que se ve. No. No. Y terminamos nuestra estudia en el Sudome, Sudom, y ya estamos regresando, regresando en el bus, cualquier lugar es mejor que estar afuera, cualquier lugar. Adiós, espero volverte a ver y regresar algún día, aunque en verdad no quisiera porque hace muchísimo frío, pero bueno, fue divertido, gracias. Adiós. Es indescribible, inenarrable, y esto no es nada comparado con otros países. Porto Station. Adiós. 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 Vaya, ya llegando al aeropuerto encontré algo bacán. Snowmiku de 2016. Y más que todo, en este, es bacán porque hay, bueno, sacan a Hatsunho Miku, y más que todo parece que es una revista de cosplay. Entonces hay unas manas hermosas aquí haciendo cosplay. Lo voy a mostrar rapidito así porque no debería ser legal. Porque comprarles algo por video, porque comprar la revista si yo les puedo mostrar por video, ¿verdad? Mierda, ya perdí la página A ver Siguiente Siguiente Creo que era esta, ya vi Bien esas ilustraciones Y empezamos con el cosplay Puro cosplay de Hatsune Miku Mi buen cosplay diría yo Ah, miren eso Esto es todo Esto mal está bien Cómo van a cuidarse Como Hatsune Miku Más cosplay Bien esos cosplays Ah, ya se acabó Ah, ya se acabó Mmm Ah, ya se acabó Oh, ya se acabó Ya abordando el avión, así que me hicieron correr. Qué es esto, un futuro, el futuro, esa cosa está lavando con agua el avión, supongo para que no se congela, fuera está haciendo un frío de puta madre. Futuro, futuro, el futuro ha llegado muchachos, un futuro dominado por las máquinas. Un rey nada dominado por las máquinas que nosotros mismos creamos. Bastardos. Un rey. 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 ¿Qué es esto Silent Hill? ¿No vieron si no fuera por las gotas de agua vería seguro y igualito que Silent Hill? ¿Qué es esto el aeropuerto internacional de Toluca Lake? ¿Qué es esto? No se ve muy bien pero igual quiero despedirme, gracias Hokkaido, al igual que Tokio, bueno, fue un momento divertido, entonces muchísimas gracias y nacemos de ver una próxima vez, adiós Sapporo, adiós Hokkaido, una experiencia inolvidable, sí, inolvidable, es helado, genial, nunca voy a olvidar tanto frío, gracias otra vez, Entonces, nacemos de ver la próxima. Bueno, yo ya regresando pues al aeropuerto no tengo mucho, bueno, que ya no tengo muchas cosas que hacer ya, bueno, también los dejo con este video, ya no tengo tanta memoria, ni, y bueno, regresar a Osaka pues ya no es la gran cosa, así que voy a dejar aquí también este video. Muchas gracias por seguirme y acompañarme en mis aventuras, este, ni tan aventuras, pero bueno, en mis aventuras en Japón, este, en este especial, bueno, no especial, sino en este fin de semana, en, ah, que es el sol que está a lo lejos, Ah, sí, es el sol, ah, por acompañarme en este fin de semana, pues, en, en, en Japón, a mañana, a retomar las clases, por eso es bueno siempre adelantar todo, para disfrutar tranquilo. Gracias por acompañarme otra vez, deja tus comentarios, ¿qué te pareció este viaje frío? Espero que, espero que alguna vez puedas venir por acá y sentir el frío helado de esta experiencia. Para mí fue una experiencia divertida, eh, heladamente divertida. ¿Para ti qué te parecieron estos videos? Gracias otra vez por acompañarme, compártelo, sigo, diga y comenta, y pásate por mis otros videos a ver qué encuentras. Soy Bayron, 1-4-1 en Japón, yendo a Osaka, despidiéndome de Hokkaido. Adiós, y nos vemos la próxima. Chao. Quiero que escuchen una vocecita muy peculiar. Parece que cambiaron el chofer aquí del tren y quiero que escuchen una vocecita de la señorita o señora o lo que sea que está conduciendo el tren. Me parece como que súper linda. No me imagino cómo será, pero me pregunto por qué algunas de ellas terminan siendo pelotas de tren, pero también pediéndose a ser actora de doblaje, algo parecido. A ver, un segundo. Qué bien. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!